Mis amigas, mis amigos, nuevamente les saludamos con mucho cariño y agradeciendo que vean estos vídeos. En esta ocasión vamos a platicar de una gran actriz argentina, Marga López. Muchos de los mexicanos seguramente dicen ¿Qué? ¿Argentina? Cuando Marga López se identificó con el pueblo de México de una manera extraordinaria. En muchas de sus películas, Marga López y también en la televisión participó como la madre sufrida, la madre abnegada y de hecho quedó como un prototipo de la madre mexicana, así a ese extremo. Pero recordemos que Marga López en sus inicios trabajando en México pues filmó diferentes películas pero no era ese personaje el que representaba sino tal vez por su misma juventud y por su belleza pues era la dama joven que a veces hacía cosas no tan buenas como por ejemplo cuando trabajó con Libertad Lamarque o también trabajó de dama joven muy bonita en la de los tres García ¿Se acuerdan? Ella era la chica que los tres García querían con ella y finalmente ¿Quién fue el ganador? Bueno pero también tenemos a una Marga López más adelante pues con Pedro Infante haciendo esas películas tan dramáticas como Un Rincón Cerca del Cielo, Ahora que Soy Rico y bueno es una es una llevó una vida cinematográfica, una vida de telenovelas muy interesante. Vamos a conocer más de ella. ¿Qué fue de Marga López? La madre sufrida y abnegada del cine y las telenovelas mexicanas. Su nombre completo fue Catalina Margarita López Ramos. Nació el 21 de junio de 1924 en San Miguel de Tucumán, Argentina. Posteriormente adquirió la ciudadanía mexicana. Siendo niña junto con sus hermanos Marga debutó en Tucumán con un grupo conocido como Los Hermanitos López. En 1936 iniciaron una gira por toda América Latina incluido México en donde conocería a Carlos Amador, productor de cine con quien se casaría en dos ocasiones en 1941 y 1961. Con él tendría dos hijos, el primero Carlos Amador y el segundo Manuel. Su debut en la cinematografía mexicana fue en el papel de una mesera en la película El Hijo Desobediente de 1945. Es memorable su participación como la chica en discordia en las cintas Los Tres García y Vuelvenlos García con el ídolo de México Pedro Infante. Sigue siendo muy recordada por las cintas Ahora Soy Rico y Un Rincón Cerca del Cielo de 1952 también con Pedro Infante. En 1959 compartió la pantalla grande con Rita Macedo en la cinta Nazarín de Luis Buñuel. En 1960 participaría en varias producciones en el cine español. Siempre vigente y trabajando por el arte actuaría en el 2001 en Al final del camino, una obra de teatro homenaje escrita por su hermano Manuel López Ramos y dirigida por Otto Cirgo. En televisión participó en la telenovela Aventuras en el tiempo en el 2001. En el 2003 en su última telenovela interpretó el papel de la abuela de Kate del Castillo en Bajo la misma piel, en donde representaba a una abuela que padecía una enfermedad terminal. Participó en más de 80 películas de la época de oro del cine mexicano, donde compartió carteleras con Pedro Infante, Luis Aguilar, Ernesto Alonso, Tintán, Amparo Rivelles y otros grandes artistas. Marga López además de filmar una gran cantidad de películas exitosas, también participó en una larga lista de telenovelas. La mayoría de los papeles que interpretó eran de una sufrida mujer, casi siempre una madre que daba la vida por sus hijos. Su imagen quedó tan grabada en los espectadores que Marga López es el símbolo de la madre mexicana. Algunos dicen que esa personificación la tomó de libertad Lamarque, ya que al principio de su carrera tuvo otro tipo de papeles, como de mujer ambiciosa y de pocos escrúpulos, y también como su papel casi de callejera en la cinta Salón México al lado de Miguel Inclán y el villano Rodolfo Acosta que era su cinturita. Su relación con Arturo de Córdoba hasta el final de la vida del actor fue muy conocida. Marga López sufrió un ataque al corazón el 19 de abril del 2005 y desde ahí vino el deterioro en su estado de salud que concluyó con un fatal desenlace el 4 de julio de ese mismo año. Tenía 81 años de edad, trabajó en muchos programas de televisión y entre su extenso trabajo en telenovelas algunas son Las momias de Guanajuato de 1962, Concierto de almas de 1969, El juramento de 1974, Ven conmigo de 1975, Lazos de amor de 1995, Te sigo amando de 1996, El privilegio de amar de 1998, Carita de ángel del 2001 y Entre el amor y el odio del 2002 entre muchas más. En el cine también participó en infinidad de películas, algunas de ellas son Azar es para tu boda de 1950, Mi esposa y la otra de 1951, La mentira de 1952, Una mujer en la calle de 1954, Del brazo y por la calle y la tercera palabra de 1955, El diario de mi madre de 1958, Mi madre es culpable de 1959, Cricri el grillito cantor de 1963, Los perversos de 1965, Corona de lágrimas y hasta el viento tiene miedo de 1968, La agonía de ser madre y el día de las madres de 1969, El profe de 1971, Doña Macabra de 1973, México de mis recuerdos de 1976 y Reclusorio de 1995 entre una gran filmografía. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios y si te parece interesante este vídeo dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!